De todos es conocido, ya que en los últimos años, fundamentalmente en los últimos dos años, ha habido un incremento espectacular, diría yo, de turismo asiático, liderado por el turismo chino, y bueno, es necesario tener unas claves mínimas para saber adaptarnos a las expectativas que ellos traen. Es una población, es un turista que no solamente tiene un alto poder adquisitivo, sino que le gusta comprar, que una de sus motivaciones de viaje es el shopping. Entonces, también hay que estar preparado para sus gustos en cuanto a ropa, por ejemplo, productos de lujo, porque son grandes consumidores. Cada vez vienen más de, la verdad es que de todo el mundo, y cada vez Segovia es más conocida en este sector, y nos piden más, y desde Asia vienen muchísima gente. ¡Gracias!